hola amigos como les va bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta oportunidad les traemos milanesas de paloma si señor las más ricas milanesas palomescas los dejamos con el vídeo que lo disfruten y cualquier pregunta la dejan abajo en la caja de comentarios saludos a bueno vamos a arrancar con las milanesas de paloma son deliciosas recuerden que la temporada de caza ya ha terminado por lo que en esta época lo único que se puede cazar son especies plagas como palomas cuises etcétera entonces estas recetas nos vienen al pelo para poder aprovechar todo ese material todas esas especies que nosotros cazamos en esta época y disfrutar de estos manjares que son realmente increíbles y poca gente conoce bueno lo primero que tenemos acá son las supremitas de palomas como vemos ya están las preparadas lo que vamos a hacer luego es abrir las bueno vamos a necesitar supremas de palomas de palomas 1 kilo huevos yo tengo 4 pero también pueden ser 3 pan rallado provenzal yo utilizo la provenzal que se vende sobrecitos y nada más una fuente para poner el pan rallado y hacer más fácil la preparación bueno comencemos lo primero que vamos a hacer es abrir las supremitas y tenemos que tratar de sacarle esto estos nervios que tiene así son muy elásticos por lo que hay que tratar de sacárselos para que no molesten cuando uno come vendría a ser como esos nervios que tiene la milanesa y vamos cortando así y vamos abriendo la supremita de esta forma ven ahí está ahí tenemos la primera milanesa acá tenemos otra y así procedemos con todas las supremitas y le vamos dando la típica forma de milanesa muy similar podemos preparar acá en la preparación donde vamos a sumergir las milanesas ponemos un huevo los huevos tres huevos le ponemos un poco de provenzal y batimos podemos ir salando a medida que amen y entonces las vamos preparando las vamos salando las vamos preparando las vamos salando Bueno, preparo una fuente para trabajar cómodamente con las milanesas, con el empanado, coloco el pan rallado acá, yo uso pan rallado rebozador y acá tengo estos films que son antiadherentes que yo lo que hago es ponerlos acá en el plato, voy poniendo las milanesas, voy poniendo otro film, otro film más arriba, otro arriba y me queda derecho para el freezer o para guardar en la heladera y consumir cuando uno quiera, si es que uno los va a guardar, entonces bueno vamos a proceder al empanado de las milanesas que es igual al empanado de una milanesa normal, ven? Fíjense, traten de no golpear mucho porque se abren las fibras y la milanesa se desarma, la carne de paloma es frágil, es bastante frágil, no es como la carne de vacuna en cuanto a sus fibras, esta se abre mucho más fácil, ven? Bueno, ahora lo que hacemos va a ser freír las milanesitas, las ponemos con el aceite semi caliente, no tan tan caliente lo vamos a acompañar con unas buenas papas fritas, así de esta forma vamos colocando todas y miren como va tomando color, que ricas las papitas, si señor, esto es oro en polvo vamos poniendo el resto de las milanesas y de paso vamos avisando a la familia que ya está lista la comida bueno, que espectáculo, miren esto, miren, ah es una maravilla un poco de salsa, queso, el que quiere, el que no las come solas y lo acompañamos con unas deliciosas papas fritas un poco de sal, huevo frito y para qué vamos a escatimar si ya estamos engordando vamos para adelante, metas calorías y adentro a disfrutar de unas espectaculares milanesas paloméscas miren, miren esto, miren, miren la carne espectacular wow si señor, esto es lo que vale así que ya saben, si les gustó el video, si les gustó esta cocina suscríbanse, comenten y a disfrutar de todo lo que callamos abrazo a todos adiós 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 ¡Gracias!